Dentro de 10 días y automáticamente es como que perdemos un poquito. Pero bueno, más allá de eso, lo importante era clasificar otra final más. Y bueno, era un partido también complejo, ¿no? Antes de la frutilla del postre que iba a ser la final de Copa en Lima, jugar este partido era un poco complejo, mentalmente creo. Así que rescato el resultado de que pasamos otra vez a una final. Y bueno, ahora a preparar sí de lleno el partido con Flamengo. Marcelo, ¿cómo vas a preparar ese partido ya mentalmente? Bueno, sí, es diferente porque no tenemos de acá a la final, no tenemos nada adelante por jugar, entonces se prepara distinto, ¿no? Ya recuperándonos, ya empezando a planificar si seriamente lo que tiene que ver con la planificación del partido ese. Y bueno, llegar de la mejor manera posible, porque la verdad que venimos haciendo un desgaste bastante importante. Y bueno, estos días nos van a venir bien para recuperar y empezar a ya así meternos en el foco lleno del partido de Flamengo-Lima. ¿Cómo terminó eso, Marcelo? Terminó con un dolor en el hombro, por lo que me dicen los médicos, no es nada de importancia, nada para preocuparse de acá a dentro de 10 días que vamos a jugar el partido. O sea que veremos si se le hacen estudios de control más que nada, pero bueno, estaba un poco dolorido ahora, pero nada como para que nos preocupe demasiado o más de la cuenta. Marcelo, ¿tuviste la chance de ver algo de Flamengo? Terminó 4-4, lo cual demuestra que es un equipo contundente, pero vulnerable a la vez, ¿no? Sí, es un equipo importante. Yo creo que más allá de analizar el partido de ayer, porque si ellos analizan el partido nuestro de hoy o el del domingo con Central, yo creo que se puede llegar a cometer un error, ¿no? Porque lo mismo no va a pasar a nosotros. Yo puedo analizar el partido de ayer, pero sé que Flamengo ahora se va a preparar con la misma cabeza nuestra de lleno al partido. No hay ningún compromiso antes previo a la final, entonces tenemos que saber que vamos a enfrentar a un muy buen rival, donde la ventaja, a mí me parece que tenemos los dos la misma chance de poder ganar la final. Somos dos muy buenos equipos que van a intentar llegar de la mejor manera posible. Somos dos equipos similares en cuanto a funcionamiento, hasta características de jugadores. Y después, bueno, el rol que cumple el aspecto mental para jugar una final, también juega en estos partidos y vamos a ver quién de esos soporta mejor, quién de los dos soporta mejor. ¿Las finales de Copa, en qué lugar la ubicás, Marcelo, a la que viene? ¿Las finales de Copa? ¿Tos Tigres, pocas, fiestas? No, la ocupo como el lugar que merece, no es fácil llegar a una final de Copa. Y tiene mucho mérito, y nuevamente después de lo que vos mencionás, bueno, en cinco años, llegar a jugar tres finales de Copa Libertadores, una semifinal, la verdad que tiene muchísimo mérito. Así que le doy el mérito que corresponde. Un gran esfuerzo y un gran espíritu de competitividad de un equipo que da pelea todos los años. Porque si hubiese sido un año solo, hubiese sido bueno, y tal vez eso hubiese dado motivo también para relajar. Y sin embargo, año tras año, estamos intentando ser protagonistas de la Copa de Libertadores, y lo pudimos lograr en muchas de las oportunidades que tuvimos la chance de jugar. Marcelo, pensás que el calendario, porque juega en el 23 en Lima, y está estipulado del 27 de final de Copa Argentina, ¿crees que por ahí estaría bueno cambiarlo a diciembre, la final de Copa Argentina? ¿Pero no estar tan orgado, tan ahogado? No está confirmado el 27. ¿Estaba como previsto? Previsto, sí, pero confirmado, no. O sea, a mí no me... A mí no me dijeron nada que el 27 se jugaba confirmado la final de Copa Argentina. Así que imagino yo que claramente nosotros vamos a jugar el 23 en Lima, con un viaje mucho más largo que Santiago, y seguramente van a tener los organizadores de Copa Argentina, van a tener la posibilidad de rever si tenían alguna chance de jugarla a esa fecha, de jugar por lo menos un poquito más adelante. Yo imagino que se hizo pesada la espera, pesada la vigilia, pero en el medio no tenías partidos amistosos, tenías partidos determinantes. ¿Cómo funcionó la cabeza? ¿Y cuán liberado está el plantel ahora que logró también el otro objetivo de la final de la Copa Argentina? Sí, sí. Yo me quiero detener en eso, porque a veces, tal vez, en nuestros últimos partidos no haya sido el mejor rendimiento, no hayamos jugado los mejores partidos, o como veníamos acostumbrados a jugar, ¿no? Y yo creo que tiene que ver, también eso, ¿no? De estar con varios partidos que son, todos son importantes, porque si queremos por lo menos intentar pelear o ir por todo, necesitamos de la energía, de la claridad, del enfoque, y bueno, lo pudimos lograr hasta ahora. Estamos ahí en la Superliga, perdimos puntos que tal vez hoy lamentemos, pero estoy muy conforme, ¿no? con lo que han dado los jugadores hasta ahora. Este partido, precisamente, era muy difícil para jugarlo, no por lo que significa jugar una semifinal de la Copa Argentina, contra un rival que venía con muchísimo entusiasmo, que se prepara y plantea los partidos para jugar de una manera que a nosotros nos pone en algunos momentos en aprieto, y después todo lo que tiene, el condimento que tiene, tan pronto jugar la final de Copa Libertadores y no querer claudicar en nada. Entonces, eso me pone todavía de mejor ánimo para lo que viene, porque estamos ahí en todas las competencias, y no es fácil. ¿Por qué la lógica la lengua no se va a jugar ni como central ni como estudiante? Por eso yo digo que las posibilidades de dos equipos, de dos muy buenos equipos que se van a enfrentar, son bastante repartidas, vamos a tener los dos chances, hasta digo, de igualdad, de buscar el resultado, claramente, tomar las precauciones de una final, porque ellos nos van a querer bloquear nuestro juego y nosotros el de ellos, pero siempre con una idea de pensar en el arco de enfrente, de pensar en ir en búsqueda del gol a través del juego, y bueno, después veremos. Por lo menos eso es lo que muestran, lo que mostraron estos dos equipos en estos últimos tiempos. Veremos si después se da una final de buen juego. ¿A Suárez lo cuidaste? ¿A Suárez lo cuidaste? A Suárez lo cuidé porque era uno de los jugadores que venían con algunos problemitas, y venía jugando, si bien estaba para jugar hoy, también si así lo pedía, intenté darle descanso para que llegue bien a la final. ¿Los nueve días de descanso, Marcelo, te sirven o te convenió un partido más? No, 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 o sea, no quería ningún partido. No, sí, no, veníamos jugando bastante seguido, y vienen repitiendo muchos de los jugadores que lo vienen haciendo, entonces nos viene bárbaro este descanso, nos viene bien para limpiar la cabeza, no tener ningún compromiso previo, y encarar la final con todo. ¿Cuál es la excepción para mantenerse este nivel en tantas competencias y por tantos años? Bueno, no sé si hay una forma o una característica o algo para que haga mención, yo creo que tiene que ver con un poco de todo, lo que venimos haciendo, el trabajo, el compromiso, no relajarse, no conformarse, no entrar en un lugar de confort, sino que aprovechar esta buena dinámica de victorias que el club ha logrado en los últimos tiempos y seguir insistiendo, porque no sabés cuánto tiempo va a pasar para volver a vivir toda esta etapa, no se sabe, y cuando la tenés, por lo menos agarrarla fuerte, abrazarla y seguir intentando, después se puede perder, se puede ganar, pero hacer el intento de estar ahí en la pelea permanente a este año le sumamos un plus que es mantenernos también competitivos en la liga, y bueno, eso nos da motivo para seguir, porque estamos ahí en la pelea de todos. No voy a decir... El entorno del Flamengo es muy positivo, no es positivo el entorno del Flamengo de cara a la final, pero también la verdad es que el presidente de River es muy positivo, ¿qué mensaje le das a la gente de cara a esa final? Pero la gente sabe que volver a una final es un privilegio enorme, es un privilegio enorme. Para Flamengo va a ser volver a una final después de no sé cuánto tiempo, o sea que... Y nosotros es un privilegio jugar tres finales en cinco años, o sea que te imaginás que la gente está feliz de la vida, porque te lo demuestra, no porque lo diga yo, porque lo demuestra en cada lugar, en cada momento, y bueno, eso es impagable, porque estamos viviendo un momento histórico, ojalá que podamos seguir dándole la posibilidad de conseguir títulos, pero bueno, se tiene que sentir orgulloso el hincha de River, y nosotros estamos orgullosos de poder seguir dando peleas en todo. Marcelo, ¿y hoy? Vale, vale. Chao. Gracias, Marcelo Gallardo.